Me gustan los colores, las flores, creo que son algo indispensable y me encanta el color naranja que representa y el morado. La comida. Las hojaldras. La unión familiar que se realiza. La comida. El pan de muerto. Las flores. Las ofrendas. A mí me gusta porque aparte de conservar las costumbres, yo creo que es una forma de convivencia, nos acerca más con la familia, con los amigos y con todos. A mí lo que más me gusta es que las familias o grupos de personas se unen con el mismo objetivo, que es hacer la ofrenda, además de que es algo colorido y que nos define como nación. A mí me encanta el pan de muerto. A mí me encantan todos los colores y los olores. Me gusta mucho la parte de disfrazarse, de catrinas. Me gusta mucho como poner la ofrenda, los olores, los colores que representa como la época. Armar. Y organizar la ofrenda. Comer. Igual, al mismo, organizar todo, diseñar, pintar, todo. Los colores están vivos a pesar de que es un día, pues, para los muertos. Es algo que siento que nos representa mucho. Porque es parte de nuestra cultura de México y es indispensable poner este culto a los muertos. Yo creo que es muy importante que todo México siga conservando las costumbres. Como viene de lo que somos como mexicanos, es parte de nuestra tradición, es parte de nuestras raíces. Se me hace algo padrísimo poder ver la muerte como algo que pasa y como algo que nos llega a todos. Pero algo que no tiene que por qué ser un evento triste o algo horrible, sino que aquí celebramos la muerte y invitamos a nuestros difuntos a venir. Para mí es recordar a nuestros ancestros y todo lo que han hecho por nosotros. O sea, todo lo que nos han dejado. Creo que es una de mis épocas favoritas y mis tradiciones favoritas. Es muy importante para mí y para mi familia. Y cada año siempre ponemos ofrenda y llevamos a cabo todas las tradiciones. Es como llevar a cabo las costumbres y tradiciones de nuestra región. Es como algo que define como la cultura mexicana. Es como una tradición que se debe de conservar, por eso yo lo hago. Pues este tipo de concursos y todo, la verdad es padre porque preserva nuestra cultura. Es una forma especial de recordarlos, ya que pones muchas cosas que a ellos les gustaban y pues son unos días dedicados prácticamente a ellos. Es importante seguir conservando esta tradición para que pues sirva como una integración familiar y pues en este caso para la Universidad de Integración de la Comunidad Universitaria. Aquí en México no lo vemos como algo que nos dé miedo o algo así, sino es como darle la bienvenida a la muerte. Entonces como recordar a todos nuestros parientes, como no permitir que se vayan. Cada año vamos al panteón a arreglar las tumbas. Igual en mi familia visitamos a todos los seres queridos en los panteones y sobre todo ponemos ofrendas. Nosotros nos juntamos en casa de mi abuelita y ahí ponemos una ofrenda entre toda la familia. En la casa igual practicamos las costumbres, ponemos una ofrenda igual a nuestros fieles difuntos. Igual con la creencia de que vienen los familiares una vez más a visitarnos. Es una manera especial en la que nos podemos unir todos ya que habemos muchos que estamos lejos de nuestras familias y todo esto significa unión porque nos tuvimos que organizar y todo para podernos poner de acuerdo. Así que esta fue como la oportunidad perfecta para poder celebrarlo en compañía de nuestros compañeros y hacer el altar aunque no estuviéramos en nuestros hogares. Pues aquí cada quien dio un poco de sus ideas de cómo se celebra, de dónde son. Siempre es tradición de mi familia. También practicamos mucho lo que es la ofrenda como una gran tradición mexicana hacia nuestros seres que ya se fueron.